Los comercios estuvieron abiertos, aún a pesar de que en muchos casos habían recibido visitas o presiones para no abrir sus puertas durante la jornada de ayer. Dicho esto, y obviamente en muchos casos fueron atendidos por sus propios dueños, o en sus casos se organizaron de alguna manera para poder trabajar, porque la verdad que la situación no da como para perder más días de ventas en muchos casos. Claramente se notó igualmente la falta de movimiento en la calle por la ausencia de transporte público y porque hubo muchas otras dependencias estatales que sí pararon, entonces en ese caso el movimiento es menor al habitual y eso se nota obviamente en lo que es el registro de ventas. Así que lo que nosotros expresamos o salimos un poco a relevar fue que la mayor parte del comercio estuvo abierto, en ese sentido se nota la necesidad de trabajar, pero por otro lado también la menor cantidad de gente en la calle, obviamente implicó una merma en lo que es la venta habitual de un día de semana. Caspani, ¿tuvieron episodios así de... porque se ha trascendido uno, inclusive circularon fotografías de lo que sucedió en el local de Elvira, del Calle Oneli, pero ¿tuvieron algún otro episodio o algo para señalar de este episodio en particular respecto de situaciones de ejercicio de presión para que comercios o cierren o alterar el funcionamiento de quienes habían decidido tener actividad comercial? La verdad que, bueno, el evento que tenemos para destacar fue, como vos bien mencionaste, el de Elvira, es algo un poco de alguna manera insólita porque acá la motivación que se expresó públicamente con respecto al paro no tenía en ningún caso que ver con un comercio en particular, como puede ser el caso de Elvira, ni con una cuestión de la paritaria comercial o alguna otra negociación de sector, sino que tenía más que ver con políticas de ajuste del Gobierno Nacional, el acuerdo con el FMI y demás, y uno no entiende por qué en ese contexto tienen que ir a un comercio particular, como en este caso fue Elvira, y tocar los bombos allí, no se entendió realmente cuál fue el argumento y la verdad que hicimos todo lo posible para que se garantice la posibilidad de trabajar de ese comercio, pero bueno, se registró únicamente allí, quizás pasaron en su vida ahí por algún otro lugar, pero nos sorprendió realmente. ¿Denunciado formalmente no han tenido ustedes nada? No, denunciado por margen de ese episodio. De ese episodio no, algún otro comercio que en el paso del grupo ese hacia el local de Elvira pasó por algún otro lado, pero formalmente y el tiempo que estuvieron allí claramente habla de alguna otra intencionalidad que no tiene que ver con la motivación de este paro. Allá se puso un debate, algo que es bien interesante, que está vinculado a cómo automáticamente se envían los registros del impacto de pérdida que tiene una actividad no comercial o la no actividad a partir de un paro y se ponía en debate si esto se podía comparar con lo de los fines de semana largos, los feriados continuos que tiene la Argentina, donde también hay una baja actividad y donde también al margen de los movimientos turísticos hay una pérdida. ¿Ustedes tienen esa comparativa? Porque uno dice que no debería distar una de la otra excesivamente. En un paro como el de ayer el impacto es completamente distinto porque además tiene un derrame de actividades como por ejemplo lo que es el transporte de cargas, supongamos, que no llega a ser solo un día sino que se extiende porque el abastecimiento, quizás un camión se para en la ruta, no llega a la mercadería y todo lo que uno adquiere es un ejercicio de planificación que cuando ya sabe que va a suceder trata de anticiparlo y es lo que tratamos de hacer todos los que estamos en la actividad comercial pero sin embargo cuando uno compara lo que es un paro con respecto a un feriado claramente no es el mismo impacto en la actividad comercial, más aún en una ciudad como Bariloche. Gracias por ver el video.